Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette. Muchas gracias por acompañarme a un nuevo video y para el día de hoy vamos a estar hablando sobre floración. Este video creo que si les va a encantar, quiero mostrarles algunas de las variedades que tengo sembradas en el jardín. Unas están sembradas directamente en el suelo, otras van a estar en maceta y ya les voy a explicar por qué. Bueno pues mis amigos, para los nuevos que están visitando este canal, si aún no te has suscrito te dejo la invitación para que lo hagas. Y si les gusta este video regálenme un me gusta, así yo sé que este contenido les está gustando. Bueno pues, vamos a empezar. Iniciamos con esta hermosa planta que es un hibisco. Esta es una planta perenne amigos, esta es una de las plantas que resisten bastante las bajas temperaturas. En invierno, ella muere, pero todo lo que es la raíz se queda y regresa todos los años. Y es una planta que cada temporada que regrese en tu jardín va a regresar más y más preciosa. Cuando la traes de la tienda tal vez no va a estar tan linda cuando recién la pongas en el suelo. Pero para la siguiente temporada, créeme que te va a regalar muchísima floración y no vas a tener que hacer casi nada. Esta es una plantita que le gusta el sol. Casi todas estas flores que les voy a estar mostrando el día de hoy son flores que les gusta estar pues con mucho sol. Bueno, a ella lo único que tienes que hacer para que todos los años regrese más preciosa es regalarle abono en su tierra. Y eso les digo que lo deben de hacer con todas sus plantas amigos. Le pones alrededor en su pata, le vas a poner alrededor un abono orgánico. O si quieres ponerle fertilizante pues ya ella va a ser tu decisión. Como siempre les digo yo solo utilizo el abono para todas las jardineras. Les voy a dejar aquí la imagen del que estoy utilizando para esta plantita. Bueno, que es para todas las plantas que tengo sembradas en el suelo. Y pues eso es todo. Lo puedes hacer dos veces al año o lo puedes hacer cada que termina la temporada. Y créeme que esta planta siempre va a estar así florecida. Ella regresa en primavera. En primavera es que empieza a salir y crece súper rápido porque cuando empieza el verano ella ya está pero llena de floración. Y de estas hay de diferentes variedades. Hay en este rosa. Yo tengo como tres, cuatro colores creo. Ve esta. Mira mi mano. Esta es de las meras gigantes. También las hojas cambian mucho el color. Estas sus flores son blancas. Y las hojas son un poquito más verdes. Lo único que tiene esta plantita que a mí no me gusta es que su floración pues es de un solo día. Y que crece súper gigante. Ve cómo está esta. Esta es más vieja. Esta mata que la que les acabo de mostrar anteriormente. Y sí, las flores solamente duran un día. Pero todos los días vas a tener así, esta floración así de espectacular. Y lo mejor es que no la tienes que regar todos los días. Le puedes dar un riego como cada tres días. O también amigos, el riego siempre les digo va a depender mucho de nuestro clima. Por ejemplo aquí con nosotros a esta planta a veces yo la riego hasta cada cuatro días. Entonces ya ahí ya depende más tu clima. Siempre las plantitas nos avisan. Cómo quieren el agua. Les digo se ponen tristes si necesitan agua. Ahí luego tú te vas a dar cuenta. Pero siempre mejor que el riego no sea tan todos los días para no correr riesgo de perder nuestra planta. Aunque sea una planta resistente, si nosotros pues la encharcamos, claro que no va a vivir. Esta que está aquí de este lado es color rojo y ya terminó su floración. Todo esto que se ve aquí, pues son sus semillas. Ya no son flores, estas son semillitas que va a dar. Imagínense si la propago cuantísimas voy a tener. A esta siempre la he propagado por separación de matas. No lo he hecho por semilla. Ellas han nacido algunas solas. Se cae la semilla y nacen solitas. Así de noble es esta planta. Bueno pues ahora continuamos con esta otra belleza. Esta es una hortensia o hydrangea. Aquí la llaman lime hydrangea como hortensia limón. Esta es una de las variedades de hortensia que soportan bastante bien el sol, amigos. Vean qué belleza. Está súper hermosa. Esta también, ella en invierno pues pierde todo su follaje. Pero florecen en verano. Como les digo, en primavera se empiezan a llenar de follaje y las flores salen en verano. Son flores que les gusta el calor. Estas sí soportan bastante bien el calor y el sol. Pues el riego para las hortensias, saben que debe ser un riego bien abundante. A ellas, ellas sí son bastante exigentes con el agua. No las debes de dejar secas porque entonces te salen unas florecitas muy pequeñitas. O pues si no les da sol, nada más no florecen. Así de simple. De estas también tengo, de estas tengo esta y tengo un arbolito. Les voy a estar compartiendo el arbolito. Está en la parte de enfrente. Que les digo que tengo dos. Pero uno es el que recién sembré y no está tan lindo como el que ya es más antiguo. Voy a mostrarles el más antiguo que está súper hermoso. Todo grande, frondoso. Y pues esa floración, esta floración de estas hortensias les dura más de un mes. Así que vas a disfrutar de esta belleza por bastante rato. Te va a regalar esta hermosura. Entonces, sí, es una plantita que vale la pena tener en nuestro jardín. Las florecitas empiezan como verdes y poco a poco se van poniendo blancas. Aquí de este lado tengo otra variedad de esa misma hortensia. Esta, la única diferencia de ella es que las flores son un poquito más separadas. La floración. Pero, sí son más grandes. Y aquí viene lo que les digo que si no les damos el suficiente sol. Por ejemplo, a esta le cambiamos la ubicación este año. El año pasado estaba más hacia el sol. Y estaban más grandes las flores. Pero, yo la quise mover porque le quise dar paso a las hortensias, a las de colores que les hice el video anterior. Esas en verano, pues ya están bien feas. Ellas en principios de verano es que están hermosas. Bueno, mis amigos, pues si lo que queremos es mucha floración en nuestro jardín. Las dalias no nos pueden hacer falta. Estas no son tan resistentes como las que les acabo de mostrar. Ellas son un poquito más susceptibles a lo que es el frío. Ellas sí no resisten tanto las bajas temperaturas. Si tienes temperaturas bajo cero, pues estas no te van a soportar. Pero, les digo, podemos desenterrar las raíces, guardarlas y al siguiente año plantarlas. O, pues puedes dejarlas, haz la prueba si con tu clima lo soportan. Ahora sí, como siempre les digo, es un jardín, son sus plantas, ustedes deciden. Yo les comparto siempre mi experiencia, lo que me ha pasado y lo que hago con estas plantitas. Bueno, pues ellas igual son unas plantitas que les encanta el sol. Para ellas sí te recomiendo un riego súper espaciado para las dalias. No les gusta que las reguemos tan seguido. Entonces las puedes regar cada cuatro o cinco días o una vez por semana o amigos, dependiendo su clima. Siempre les digo, el riego va con el clima. Y te va a regalar, pues, todo este hermoso colorido. Ya les hice un video exclusivo de ellas, pero pues les vuelvo a compartir cómo siguen de hermosas. Regalándome esta preciosa floración. Otra de las plantas que nos regala muchas florecitas, amigos, es este, la delfa o laurel. Yo lo conozco como laurel. Estas, sus flores son bien aromáticas, ¿saben? Huele súper delicioso. Lo que sí, esta plantita no te va a soportar las bajas temperaturas. Y amigos, esta es una planta que es muy tóxica. Les dejo la advertencia. Me dicen personas, ¿por qué la tienes en tu jardín? Este, es una planta tóxica. Sí, yo lo sé. Eso sí, yo lo sé desde que la compré. Ella como que trae también ahí su etiqueta de advertencia. Pero saben que allá en mi pueblo, esta era la planta que todos tenían. No había casa que no tuviera un laurel. Porque es una planta pues muy sencilla. Que te regala una hermosa floración y floración masiva. Todo el tiempo esta plantita tiene flores. Todo el tiempo está así. Aquí con nosotros porque pues entra en reposo cuando es el invierno. Pero cuando ella está en su clima, el clima cálido, ella nunca va a dejar de florecer. Siempre va a estar llenita de flores. Y pues solo la debes de resguardar. Nosotros por ejemplo la podamos, la dejamos, dejamos el arbolito bien pequeñito. Para poderlo resguardar en el invernadero. Y así es como ha pasado los inviernos aquí. Saben que una vez dejé una mata. Y si regresó. Pero muy a la fuerza. Se perdió ese arbolito. Porque eran dos. Eran dos cuando compré. Siempre compro dos. Y ese no. Ya no se puso bonito. Ya este por ejemplo que lo resguardé. Estaba precioso. Grande. Y aquel la penita es una que otra hojita. Entonces tal vez si soporta el invierno ligero. Pero ya los inviernos más helados no los va a soportar. Esta plantita se llama Clematis. Esta es una variedad de planta también de las perenes amigos. Esta regresa todos los años. Y saben que ella florece más en primavera. Es cuando está más hermosa. Esta ahora que le quitamos el árbol de este lado. Pues como le faltaba de crecer. Esta no crecía. Así que esta se puso a florecer hermosa ahora en verano. No es su tiempo. Pero pues aquí está floreciendo bien hermosa. A esta todos los años podo la mata hasta abajo. Y regresa. Regresa siempre así de hermosa. Pero trata de darle bastante sol. Para que pues crezca rápido. Y se llene de floración. No es tan exigente. Tampoco la atacan. Esta es una de las que no la atacan las plagas. Saben. Es una plantita muy resistente a las plagas. Por eso me gusta tanto. Y pues también hay de diferentes colores. Bueno amigos. Y para despedir este video. Quiero compartirles esta otra. Bella florecita. Que a pesar de que es muy sencilla. Pues. Nos regala. Mucha floración. Es el amor de un rato. Portulaca. Y verdolagas. También tengo yo. Aquí de este lado. Que son de la misma familia. Todas estas plantitas. Estas. También. Les tengo video exclusivo de ellas. El año pasado. Les hice cuando tenía más. Este. Las verdolagas. Aquí la única que. Que no se muere en el invierno. Pues es esta. La que es el rayito de sol. Pero las otras. Pero las otras. Las otras sí. Esas. Solo las vamos a propagar por. Por esqueje. Cortando. Un pedacito. Y lo ponemos a donde. A donde vamos a querer. Más de estas florecitas. Pero. Ellas en el frío. Si se. Se mueren. Hola mando. Aquí anda el pegoche de mano. Este. De estas yo las conseguí. Las canastas. Como les digo. Mixteadas. Ya venían mixteadas ellas. Y lo que hice fue. Propagarlas. Les voy a compartir un poquito. Como las propagué a ellas. Es muy sencillo. Como les digo. Ya que estaban enraizadas. Pues vine y las puse aquí. Todas las matitas. Tengo de muchos colores. Y pues este es el área que. A estas definitivamente. Casi no las riego. Les doy un riego. Súper. Súper. Espaciado. Ellas más se riegan con la lluvia. Solo las vas a estar regando. Frecuente. Cuando apenas las pones. Una vez que ellas ya se agarraron. Ya se enraizaron bien. Ya no te tienes que preocupar por ellas. Son de esas plantitas. Que pues se cuidan solas. Aquí de este lado. Está una travescantia purpurea. Y una lantana. Estas también te regalan muchas florecitas. La travescantia purpurea. Pues les digo. Soporta bien las bajas temperaturas. La lantana no. Y vean que fiesta de colores tenemos por aquí. Estas son de las flores favoritas de mi esposo. Le gustan mucho estas florecitas. Porque pues también le recuerdan al rancho. Que son las amor de un rato. Pues vamos. Quiero mostrarles. Cómo voy a propagar las portulacas. O amor de un rato. Esas las voy a estar propagando ahora. Para que cuando ya se sequen los pensamientos. Que ya no es más como una o dos semanas más. Que van a estar así. Este ya tengamos listos. Para poner en el camino. En la parte de enfrente de la caja. Voy a utilizar pues las macetas que guardo. De las plantas que compro. Y aquí ya tengo el sustrato. Que siempre les digo que es el sustrato universal. Es mi lema favorito. Este es el que vamos a utilizar. Para trasplantar las portulacas. Este que tengo aquí es este pit moss. Lo usé para hacer este sustrato para las joyas. Y ahí dejo un poco. Pero no le voy a poner pit moss. Solamente es este sustrato universal. Así como viene. Y les digo que las portulacas nada más cortamos. Y plantamos. Así de sencillo. Es propagar estas plantitas. A donde la pongas. Ella rápido tira raíces. Así nos quedaron ya propagadas nuestras portulacas. Nuestros amor de un rato. Y también voy a propagar del mismo modo la portulaca. Traje también una que es rellenita. Están bien lindas. Vamos a volver a llenar el camino de muchas flores. Qué rápido enraizaron. Están como si ya fueran plantas viejas. Estas son las propagaciones que hicimos. Súper, súper rápido. Y vuelvo a guardar mis trastecitos. Estos me gustan porque son de plástico que está bien macizo. Para hacer más propagaciones de alguna otra plantita. El que ya está en todo su esplendor es el rayito de sol. Ay, ¿se acuerdan? El año pasado no estaba así. Y miren ahora. Wow. Estaba desperdiciando este terreno. Les digo pues. Lo que me gusta de estas plantitas. Es que estas sí no se mueren. Soportan las bajas temperaturas. Bueno pues mis amigos. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Hay muchas más plantitas que tenemos por aquí. Que nos regalan gran explosión de flores. Y por ejemplo son las coronas de Cristo. Pero de esas yo les quiero hacer un video exclusivo. Donde les voy a compartir ahora sí todos los colores que tengo. Saben que ahora que las separé. Siento que se están poniendo de diferentes colores. Porque cuando las tenía dentro del invernadero. Como que yo veía la misma flor. Ahora ya hay muchos colores. Entonces solo estoy esperando que se llenen de floración. Y más que nada la gigantona que trajimos de Florida. Esa se está poniendo bonita. Ya se recuperó del viaje. Y pues pronto ese video. Espérenlo muy pronto amigos. Voy a compartirles todo sobre ellas. Bueno pues nos vemos en el próximo video. Como siempre les deseo un feliz hermoso y muy bendecido día. Adiós.